Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Goku, más fuerte como siempre. No se olviden que mañana sale el capítulo 41 de Goku a Kuma, muchachos. Y ahora vamos a entregar lo que serán los super spoilers de nuevo capítulo 1 de la saga de nuestro amigo Kenny Rivera. El día de mañana también, a ver, voy a hacer creo en el video de... ¿Qué pasaría si es que Likari se enfrenta a Sado? Es lo que sucedería hipotéticamente, es lo que me ha dicho Kenny, o sea en una suposición. Ya, así que mañana vamos a hacer ese video. Y también al final de ese video vamos a hablar de lo que será el sorteo, ya. El sorteo de este martillo que hay grande que han visto en la foto de portada, ya. Que mide algo de este 40 centímetros, ya. Es martillo grandazo de metal pesa también. Y vamos a hacer el sorteo, voy a hablar de eso más hasta este al final de este video. Entonces, vamos a lo que vinimos, los super mega spoilers, muchachos. Kenny nos dice... La batalla más grande en Gaotian continúa. El martillo está por ser vencido, ante el arma de nivel 100 de Gaotian. Ella la había mejorado, tras perder en el pasado, en un choque contra Yuan Hanzukai. Comprendió que la diferencia estaba en la calidad del arma. Saru aguanta, pues si se rendía, el reino sería afectado por el ataque de la mujer. Usando todo, logra igual la potencia y una gran explosión ocurre. Donde se miraban dos destellos combatir a una velocidad aterradora. En el palacio castigador, vemos a Zahel y Kitian viendo esa pelea. Zahel dice que Gaotian les queda chico, a la secta Stok. Diciendo que es error de Kitian por no ascenderlos. Zahel usa sombras para proteger la galaxia de esa pelea. Katian no lo creía. Ella era el líder de Tau Tai. Y estaba siendo retenida por un cultivador sin procedencia. Zahel dice que la fuerza de él es infinita. Porque no solo combate para él. Que combate por su amo. Shi, Leviatán y el reino entero. Super spoiler para el capítulo del día Zahel muchachos. Entonces, vamos a ver que continúa la batalla entre este nuevo castigador. Que es la chica Katia, ¿no? Contra la posición de Zahel, ¿no? Que tiene otro cuerpo. Que ya les expliqué que ese cuerpo también debería de ser. Muy poderoso para poder contener a Zahel, ¿no? Ya, entonces va a haber un momento en que el martillo aquello va a estar a punto de ser destruido, ¿no? Y ya, porque está perdiendo ante esta mujer. No se sabe, bueno, no se puede decir si es que se destruye o no. Ya, pero lo van a tener ahí. Muchos dirán que el martillo no se podrá destruir. Que esto, que no, pero si el martillo se ha destruido una vez. Y también puede ser destruido, por si acaso. Por seres más poderosos que el poder que tiene este, ¿no? Por otra parte, este, a Zahel, esta culpión, este, dice que Gautian le queda chico en la secta Stone, ¿no? Diciendo que es un error de Kitian por no ascenderlo. Vamos a ver desde aquí de que a Zahel, ¿no? Tiene como una cierta, ¿cómo se puede decir? No le gustan muy bien los métodos que utiliza Kitian Lane, ¿no? Para gobernar el mundo donde están, ¿no? Y se le ve bastante su desagrado en estos momentos. Por otra parte, Saru dice que su fuerza es infinita, ¿no? Porque no solo combate por él, ¿no? También que combate por su amo, ¿no? Chi, Leviathan y todo el reino entero. O sea, todos están peleando por Daruma en estos momentos, ¿no? La batalla está intensa, por así decirlo. Y este día sábado, pues lo vamos a ver, ¿no? Casi todo el capítulo va a tratar de esta gran batalla que vamos a ver, ¿no? En qué quedará, dense cuenta de que esta castigadora que ha venido es súper, súper poderosa, muchachos. Así que vamos a ver, pues, un excelente capítulo este día, este día sábado, amigos míos. Así que ya no nos queda nada, salve unos dos días. Y así, pues, ya saben que cualquier consulta, cualquier comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios. En el Instagram ya no mucho, porque no estoy entrando mucho al Instagram. Solamente entro cuando hablo con Kenny y nada más, ¿no? Ya no estoy respondiendo mensajes ni nada, nada por el estilo, por esa parte. Entonces, muchachos, ah, ya, entonces con lo que les decía, ya, este, el sorteo de este martillo que yo lo había anunciado hace más de un mes. El sorteo pensaba hacerlo para, más que todo para las personas de acá, de mi país, ¿no? De Perú, ¿no? Porque como están cerca y es más fácil, ¿no? Pensaba hacerlo de acá. Pero ya de ustedes depende. Vamos a hacer como una especie de un sorteo, una rifa, ¿ya, muchachos? Para esto, lo que es este, el sorteo del martillo. A los que quieran, nada más, ¿eh? En vivo se hace el sorteo. Este, hay como una especie de... En internet hay unas páginas que te hacen como un sorteo, o sea, al toque nada más, que te mueven los números. Yo lo que voy a hacer es, a todas las personas que compren el pase para el sorteo, ¿ya? Que creo que lo vamos a poner a el sorteo. Los que quieren ingresar al sorteo, el sorteo va a estar solamente 4 soles, ¿ya? A los que son de Perú. Ya, pueden mandarlos por yape, por donde ustedes quieran. Pero en el próximo video voy a decirles cómo los voy a hacer, ¿ya? Para que puedan mandar su yape a un número telefónico porque yo no tengo número de teléfono. Entonces, mejor dicho, no uso celular. Hacemos, solamente lo uso para jugar. Entonces, voy a dar un número telefónico para que ustedes puedan mandar ahí su yape. Y los que quieran participar, que son de otro país, ya muchachos, este... Solamente tendrán que pagar dos dolores vía Paypal, ¿ya muchachos? Este martillero me ha costado algo caro porque es grande, es pesado, ya. Y lo mandé a traer hace más de dos meses, si no me equivoco. Y como les digo, ya les voy a dar las reglas más extensas de cómo va a ser este sorteo. Pero mayormente, si eres de Perú y pagas al yape en la rifa de 4 soles, ya estás dentro del sorteo, pues, ¿ya? Y si gana alguien de Perú, ya yo mismo en persona se los entrego con un póster autografiado, ¿no? Por mí y de Kenny también le dije, ¿ya? Para que me mandara su firma para que también saliera, pues, este... Una firma de Kenny mía sobre un póster de Daruma. Un póster grande, muchachos, de más de un metro, ¿ya? Eso va a ser la entrega. Si eres de otro país, te lo enviaré vía, este... Como FedEx o lo que sea. Yo ya yo pago el envío para otro. Ya, muchachos, si es que ganas, si es que son de otro país. Así pues, amigos, entonces, este es el sorteo que tanto me estaban pidiendo porque ya me estaban preguntando bastante cuándo iba a ser el sorteo de este martillo Keyur, este martillo grandazo. Y ya, pues, me he decidido a sortearlo. Ya saben, balones de Perú van a ser 4 soles por yape. Yo voy anotando sus números, muchachos, ¿ya? Y en los que están pagando, los voy a anotar sus números. Y en el día del sorteo, ya se les pondrá en pantalla para que vean ustedes cómo el sorteo es en vivo. Y el sorteo va a ser todo legal, ¿ya, muchachos? Y para lo que son de otro país, ya saben, los envíos van a ser de 2 dólares al Paypal, ¿ya? Entonces, nada, ya les avisaré cómo va a ser esta semana que viene. Y para darles el número de teléfono que voy a habilitar para que puedan mandar, pues, este... Su yape a los que son peruanos. Y el Paypal también para los que son extranjeros. Y así, pues, podemos ir sorteando. Ya lo saben. Martillo Keijo y postar de un metro de autografía por Kenny y por mí. Os mando un fuerte abrazo, muchachos, este bello día. Espero que les haya gustado los super spoilers. Y el día de mañana no se olviden, este... Goku Akuma, capítulo 41. Os mando un fuerte abrazo a todos ustedes, muchachos. Saludos. Os mando un fuerte abrazo a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!